La Dirección de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas ha tenido una gran evolución con el paso de los años. Desde su creación el 1 de noviembre de 1965, bajo el mando del entonces teniente de infantería Efraín González Muñoz, contando con el apoyo de un asistente, cargo que recayó en el oficial auxiliar clase 3 Carlos Roberto Acosta Tejada y con los nombramientos de un fotógrafo, una secretaria y un ordenanza. Muchos son los hechos históricos de la Dirección de Relaciones Públicas y de quienes la hicieron crecer. Uno de ellos fue el capitán Roberto Acosta Tejada, que de Dios goce, quien durante más de 20 años fue parte de este gran equipo, dejando un legado de grandes éxitos para esta dirección. Pero ¿quién fue el capitán Acosta? Podemos iniciar esta historia destacando que fue un hombre con muchos sueños y ansias de salir adelante, con un talento que ya lo traía en las venas, por su padre, el escritor Rubén Acosta. Nació un 5 de noviembre de 1935 en la Ceiba Atlántida. Él, a muy temprana edad, se trasladó con sus padres y hermanos a Tegucigalpa, donde realizó sus estudios primarios y secundarios, logrando ingresar a la Escuela Superior del Profesorado, donde estudió periodismo. Él empezó a resaltar la imagen de aquella institución que en aquellos tiempos era un poco conflictiva. Y como él había hecho estudios en la Escuela Superior del Profesorado, estudios de periodismo, y él ya traía en su sangre lo del periodismo porque su padre fue escritor de columnas del cronista. Él era don Rubén Acosta y don Rubén era infieri, pero escribía poemas y escribía cosas periodísticas de su barrio y las publicaba en el cronista. Entonces mi esposo creció en ese ambiente y empezó a escribir unos artículos, por cierto, que a mí me gustaban porque a mí también me gusta leer. Entonces me gustaba la forma en que los hacía, porque llamaban la atención de momento en que una persona miraba el periódico y en aquellos tiempos en que el periodismo no era tan gráfico. Su pasión por la fotografía y la escritura lo llevó hasta la Dirección de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, donde puso en práctica todos sus conocimientos, pero que sea su esposa la señora Raquel Velásquez, con quien procreó siete hijos, quien nos cuente su trayectoria. En su trayectoria en las Fuerzas Armadas es para mí de mucho orgullo y para mis hijos también. Por eso les estoy agradecida, porque no se va a olvidar el nombre de Carlos Roberto Acosta Tejada como precursor de las Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas. El profesionalismo del Capitán Acosta lo llevó a enfrentar un nuevo reto de ser uno de los presentadores del programa insignia de las Fuerzas Armadas Proyecciones Militares, que inició en la televisión hondureña en 1967 por el Canal 5 todos los domingos de 12 a 1 de la tarde. Aquí el pueblo tenía la oportunidad de conocer las actividades llevadas a cabo por la institución militar en cuanto al progreso y labores sociales se refiere, así como el apoyo a los artistas nacionales e internacionales. En Proyecciones Militares, como su palabra lo dice, proyectaba todo, pues salían, traían artistas de afuera, mariachis para amenizar los programas y algo muy bonito, que eso fue idea de mi esposo, hacer proyecciones militares fuera del canal. Lo hacía en el Picacho y no sé dónde más. Eso sí, y él se sentía orgulloso. Yo fui el primero que saqué, con eso lo hizo, ay Dios mío, el nombre, no me acuerdo, ya murió. Con otro entusiasta militar que eran, que les encantaba la cuestión de la televisión y todo eso, el periodismo. Doña Raquel aún recuerda esos momentos en que su esposo fue feliz, porque él amaba lo que hacía. Fueron tiempos que mi esposo fue feliz, creo yo, porque él amaba las Fuerzas Armadas, amaba el trabajo que estaba haciendo. Y para una persona eso es lo más importante, hacer lo que le gusta lo hace feliz. Uno de los valores que lo hizo crecer dentro de la institución militar fue su honestidad y ética profesional, como lo destaca su esposa. Y la mejor cosa de mi esposo, de la que yo me siento orgullosa y que los hijos de Acosta levantan su cabeza, es que fue un hombre honrado, honrado a carta cabal. Nosotros vivimos en una casa que nunca la ampliamos, bueno, sí, algunas ampliaciones, pero nunca vivimos en un segundo piso. Con los hijos los pusimos en colegios, quisimos ponerlos en colegios buenos, pero a base de un sacrificio. Porque él fue un hombre íntegro, honrado. Esa es la cualidad que yo le exalto a mi esposo. Son muchas las cualidades que podríamos mencionar del Capitán Acosta. Sus ganas de ser siempre el mejor lo llevaron a ser un gran compositor, poeta, escritor, presentador y fotógrafo. Son sin duda su carta de presentación, de este ejemplar hondureño, que puso en alto el nombre de la institución militar que lo formó y abrió sus puertas para que cumpliera su sueño de servir a la patria a través de este medio de comunicación. Quiero también aquí saludar a, yo les digo mis ángeles, a los miembros de la ORFA. Esa es una institución increíble. Durante los siete meses de gravedad de mi esposo, hicieron por mí, yo sentía el apoyo de ellos. Y por eso yo les hago un agradecimiento. Para que todo el mundo escuche, especialmente, bueno, las esposas de militares que buscan refugio en la ORFA, porque la van a encontrar, ayuda en todo sentido, moral y de toda clase. Ellos estuvieron conmigo como ángeles. Su gran aporte a la Dirección de Relaciones Públicas y al programa Proyecciones Militares, con sus innovaciones y creatividad, quedarán grabadas en la historia para siempre. Gracias hasta el cielo, Capitán Roberto Acosta, por el gran legado que nos dejó, a los que ahora seguimos su camino y a las nuevas generaciones de proyecciones militares. Pensando en el querer que ellos dejan.